La Junta Directiva de Alianza Petrolera por estos días espera el balance que entregue César Torres, técnico del equipo petrolero, de lo que fue el primer semestre. Estamos analizando, tenemos unos elementos a favor y otros en contra de él. Estamos analizando, nosotros sí creemos en procesos y es una parte muy delicada que tenemos. Cuando decidimos traer a César Torres, lo hicimos pensando en el futuro de los barranqueños y de los deportistas barranqueños. Y a fe que ya hemos logrado muchos avances en eso, pero queremos consolidar ese proceso. Y un proceso no queremos destruirlo sin elementos que nos lleven a hacerlo. Sobre si continúa o no al servicio de Alianza Petrolera, la Junta aún no confirma la decisión. Lo estamos analizando y prontamente haremos una comunicación oficial si la continúa o cambiaremos el cuerpo técnico. Lo que sí confirmó el presidente de Alianza Petrolera fue la no continuidad de algunos jugadores. Ya por ejemplo hablamos con Harold Rivera y con Mosquera y tenemos otros dos o tres para hablar, pero hasta que no lo haga no lo pueda hacer público. Alianza terminó último en el descenso. Pese a esto, el presidente de Alianza no le preocupa esa posición y cree que su conjunto puede alejarse del fantasma de la B. ¿Sabe que yo en eso no pienso? La verdad, yo estoy absolutamente convencido de que el equipo no va a descender. Trabajar para que el equipo no descienda, nosotros estamos comprometidos, queremos, lo deseamos, no se nos pasa por la mente que el equipo vaya a la B. Y necesitamos de ustedes, del apoyo de toda la ciudad, del empoderamiento, del respaldo a los deportistas, del respaldo a todas las decisiones que tome el club. Alianza espera el segundo semestre que iniciará en el mes de julio.